¿Cómo están hermanos? Qué lindos las cosas que hemos cantado. Saben que tienen mucha relación con lo que vamos a estar viendo. Por allá por el 1900, cuando nacía el país de los doctores, cuando los caudillos rurales daban lugar a los caudillos de saco y corbata, al señor doctor, al abogado, aparecen dos personajes en nuestra historia muy conocidos, Valle y Ordóñez y Beltrán. Beltrán era blanco, Valle era colorado por conveniencia, pero era colorado. Y Beltrán en el diario El País escribe un artículo que hizo estallar el espíritu del señor Valle y Ordóñez. A tal punto que aquí muy cerca de nosotros, en la quinta aquí de Piedras Blancas, dio un fuerte golpe en el piano, piano que tiempo después utilizaría como caja mortuoria para su hija. En ese piano la trasladó de la estación manga a la estación central y de allí la llevó al cementerio. Pero él golpeó el piano y dijo una frase que en Uruguay es muy conocida. ¿Qué dijo? Que tupé. Entonces le mandó los padrinos, ¿sabe para qué le mandaba los padrinos? Para batirse a duelo. Había un establecido ahí que se podían batir a duelo, pero había una cuestión y era que la ley de duelo no estaba aprobada en ese momento. Así y todo, siendo él presidente de la república, se bate a duelo con este hombre. Y la historia cuenta que Valle fue más hábil y lo mató a Beltrán. En un apartado. Y bueno, después trataron rápidamente de esconder las armas, de esconder el cuerpo. Y cuando llegó a la casa dice que le dijo a la esposa, muy abatido, hoy maté a un hombre. Pero lo que quiero hablar esta noche no es de esa historia tan triste en nuestro país, sino pensar, hermanos, en algo que nos es muy común. Que muchas veces nosotros no sabemos utilizar bien nuestras palabras. Que muchas veces nosotros no sabemos expresarnos de forma amigable y con las personas. Lamentablemente, eso nos trae algunos problemillas que si nos tomáramos un minuto antes, un segundo antes para pensar, capaz que nos lo evitaríamos. Eso pasa con gente ajena a nosotros, personas que conocemos, compañeros de trabajo. Pero también pasa en la interna de nuestras familias. Y cuánto mal podemos causar cuando utilizamos mal el don de la palabra, la bendición de la palabra. Y hace mucho tiempo, hace mucho tiempo no, o sí, no importa, hay una historia que está allí en Segunda de Reyes, capítulo 20, y vamos a ver algo parecido a lo que les contaba recién de Valle y Beltrán. Con dos reyes que se van a enfrentar, que se van a batir en el campo de batalla y bueno, si quieren saber la historia, después lo leen en sus casas. Perdón. Primera de Reyes, Primera de Reyes. Ya me parecía que no había llegado tan lejos. La historia nos habla de Benadad, rey de Siria. Y en un momento, este rey, Benadad, dice que juntó todo su ejército, hizo una alianza con 32 reyes más, e hizo una fuerte coalición de gobierno. Entonces le mandó a decir a Acaba, Acaba es un personaje muy particular, seguramente vamos a ver un poquito de él en la historia de Elías, pero es un hombre que se ofende rápidamente, es un hombre que se entristece, es un hombre que si no le dan lo que quiere se va llorando a su casa, pero es el rey. Y Benadad le dice algo así al rey, bueno, mira, tus mujeres, tus hijos, tus tesoros, dice Benadad, son míos, así, y Acaba que trata de sortear un poco el asunto, le dice, sí, tenés razón, hermano mío, todas estas cosas son tuyas. Y él vuelve a decirle a Acaba lo mismo, y Acaba toma consejo, y se envalentona un poco, y le dice esta frase en el versículo 11, se lee, primera de Reyes, capítulo 20, versículo 11. versículo 10 para entender un poquito más. Y Benadad le envió a decir, así me hagan los dioses y aún me añadan que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue. Son palabras, palabras que van subiendo la tensión. Palabras que van provocando lo peor de nosotros. Y, como en un juego de ajedrez, Acaba saca una jugada maestra y le dice, y el rey de Israel respondió y dijo, decidle que no se alabe tanto el que se ciñe las armas como él que las ciñe. No sé si se entiende. Cenir las armas. Cenir significa, bueno, dice por allí un diccionario, rodear, ajustar y de cenir todo lo contrario, ¿no? desatar, quitar. Pero está acá diciendo, bueno, vos te llenás la boca porque tenés un gran ejército, pero una cosa es tener un gran ejército y otra cosa, como dicen los burreros, los pingos se ven en la pista, ¿no? Entonces, esta respuesta, si ustedes siguen leyendo, léanlo en sus casas después, hace que la temperatura de Benadad llegue al extremo, ¿no? Y ya salta la... ¿Quién tiene olla de presión acá en sus casas? ¿Tienen olla de presión? ¿Ha saltado la... ¿Nunca? Mejor que salte la térmica, la... ¿Eh? La válvula. Mejor que salte la válvula. Quédense tranquilos, si se ensucia todo, sí. Pero a Benadad le saltó la válvula y explotó internamente, no hubo una implosión y, bueno, se armó de guerra. Entonces, pensaba, hermanos, quédense con este pensamiento. Más allá de las implicancias que la frase tuvo, creo que es aplicable a muchas cosas de la vida diaria. Como les decía al principio, lo que decimos ¿cómo lo decimos? ¿Saben que hay un... hay una anécdota muy... perdón, que a ver, me acordé y se las cuento. José Luis Chilaver, ¿lo conocen? Golero de Paraguay, de Peñarol, campeón con Peñarol, le ganó a Nacional, cuando le ganábamos a Nacional. Y dice que una vez él necesitaba motivar la hinchada, entonces salió corriendo del arco y hacía gestos con los brazos y le gritaba al juez ¡muy bien, juez! ¡muy bien! Y tal, la hinchada se enformorizó todo, ¿no? Y el juez le sacó amarilla. Dice, tiene razón, porque él en realidad estaba felicitando al juez, pero provocando el odio de los de afuera que no lo escuchaban. Así que, lo que decimos, ¿cómo lo decimos? ¿Dónde lo decimos? ¿En qué lugar y en qué tiempo decimos las palabras? Y pensaba, hermanos, todos nosotros, porque lo dice la Biblia, no lo digo yo, tenemos que asumir que en algún momento ofendemos. Ustedes ofenden y yo ofendo. Todos nosotros, dice la Biblia, tenemos esa característica, somos ofensores. Necesitamos un... Suena un teléfono, o la campana de la iglesia, la catedral, muy bien. Todos nosotros necesitamos entender y aceptar eso. Así que, a veces lastimamos, a veces desatamos emociones. Hay palabras que desatan emociones muy buenas, ¿no? Hay palabras que desatan emociones de las otras. Y eso, en el tiempo que vivimos, cada vez más, es algo que debemos tener presente. Dice Santiago, interesante, dice, ¿por qué toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar? Y uno piensa, ¿qué cosa? Santiago está hablando de los seres del mar cuando no existían los acuarios, es donde se ven las orcas haciendo marabales. Él dice, hasta las bestias del mar se pueden domar. Y han sido domados por la naturaleza humana. Y miren, miren, miren este animal que no se puede domar. Hay un animal que no se puede domar, dice Santiago, dice, pero ningún hombre puede dominar la lengua. ¿Entendés? Nadie puede dominar la lengua. Y dice la Biblia que este animal que está entre nuestros miembros tampoco puede ser refrenado. Además dice que está llena de veneno mortal. Ayer estaba viendo, esto es trágico, lo que les voy a decir porque es triste, pero hay un barco que está circulando que va rumbo a Israel, no sé si lo vieron, y ningún puerto lo acepta porque creen que lleva misiles y armas para Israel. Y la lengua tiene algo de eso, lleva veneno, lleva veneno en sí. El pecado ha transformado este elemento de nuestra vida en algo peligroso. Dice Santiago, con ella venimos los domingos acá a Manga y bendecimos a Dios y cantamos a Dios y leemos la palabra y compartimos la palabra. Pero el lunes o dentro de un rato dice con ella misma maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Y me gusta porque dice de una misma boca proceden bendición y maldición. ¿Y qué dice Santiago? Hermanos. Y es interesante, le está hablando a los creyentes, no le está hablando a la gente del mundo. Así que acá hay un tema que tiene que afectar nuestra sensibilidad. Hermanos, tú y yo también estamos adentro de esta bolsa. Tú y yo también llevamos como característica estas cosas. ¿Tenemos remedio? Bueno, vamos a ver. Decíamos, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Nuevamente, hermanos míos, dice Santiago, me gusta, me gusta. ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas? Una pregunta retórica. No. ¿O la vid puede producir higos? No. Dice así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Dice el proverbio que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. No sé si alguna vez te pegaron con una espada. Debe ser algo bastante doloroso. Una espada afilada debe lastimar mucho. Y hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, pero, ¿no? Acá dice más sin el tilde. Usted sabe que el más sin el tilde es el pero conjunción adversativa que va a cambiar. La idea dice más la lengua de los sabios es medicina. Amén. Ahí. Ese mismo elemento que ha caído bajo la maldición del pecado cuando está lleno de la sabiduría de Dios. Hermano, es medicina y tus palabras pueden curar. Nuestras palabras pueden curar. Qué lindo. Hay una frase que a veces utilizamos y dice más o menos así. ¿Hablamos lo que pensamos? ¿De qué grupo son? ¿Ustedes hablan lo que piensan o piensan lo que hablan? ¿De qué grupo son? ¿De qué grupo somos? A veces desatamos una catarata de cosas que están ahí adentro, ¿no? No sé si alguna vez ha discutido con alguien que o usted mismo lo ha hecho que dice un montón de cosas que no tienen nada que ver con el asunto. Y después que termina el otro le pide perdón y todo queda tranquilo y uno queda medio y dice ¿este qué le pasó? Bueno, el tipo necesitaba sacar de adentro un montón de cosas y te tocó. Bueno, así somos. A veces no pensamos lo que hablamos. Lamentablemente creo que somos más propensos a decir muchas cosas con diferentes objetivos. Dice el proverbio que las personas que hablan mucho rápidamente descubren su corazón y que el necio aunque sea necio y ser necio no es algo bueno si se calla la boca pasa por sabio. Te puede engañar el necio si se calla la boca mirá si justo le doy la garganta ese día el tipo dice este es un tipo sabio. Y al otro día pero hasta el necio si se calla es sabio. Hermano, a veces hacer silencio es algo muy saludable. Pero en Eclesiastes dice que si la serpiente muerde y se acuerdan que la lengua dice que es algo que está lleno de veneno mortal. Y Eclesiastes es un pasaje que me gusta o lo recuerdo siempre no sé si era porque hoy tenía que hablar y lo tenía acá dice que si la serpiente muerde antes de ser encantada no hay ganancia para el encantador. Dice las palabras de los sabios son placenteras pero los labios del necio son su ruina sus primeras palabras las del necio son necedades y las últimas terribles locuras. Si usted habla con un necio probablemente pase por este proceso no sabe con cuál quedarse si con las primeras palabras o con las últimas pero si habla con el necio se las va a llevar. ¿Sabe qué? Hoy porque me llamó un poco a la curiosidad ¿alguno de acá es encantador de serpientes? ¿No? Desde que se casaron ¿no? Perdón. Fue muy necio ¿no? Pero este no digo capaz que en ese momento decidieron poner un negocio de encantar serpientes. Le tenemos miedo a las víboras ¿no? Todo nos causa como ¡Ah! Yo ya lo conté cuando fuimos a Flores y el cuidador de las serpientes agarra y saca el bicho gigante ese medía como 5 metros yo no me daban las patas para abandonar el recinto pero el encantamiento de serpientes es una práctica que aparenta hipnotizar a una serpiente tocando un instrumento que se llama pungi ¿Alguna vez escucharon la frase ¿estaban pungi pungi? Bueno acá está es un instrumento que es muy común en la India en Pakistán en el antiguo Egipto ¿saben que uno de los relatos más antiguos del encantamiento de serpientes se encuentra en la Biblia? El Salmo ya les digo por si después se tienen interés en ver 58 3 al 5 dice se apartaron se apartaron los impíos desde la matriz se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron dice veneno tienen como veneno de serpiente son como el aspid sordo que cierra su oído que no oye la voz de los que encantan por más hábil que sea el encantador y nuestra lengua que es una metáfora para referirse a nuestras palabras y al uso que hacemos de ellas dice Santiago que debe ser domada hermano Santiago y la palabra de Dios te dice que vos tenés que domar la lengua pero también te dice al mismo tiempo que vos no podés domar la lengua entonces te ponen en una situación donde te manda a tomar una acción y al mismo momento te dice no lo vas a lograr es algo que para nosotros personalmente es imposible nos es entonces planteado el desafío de tratar con un aspecto de nuestra vida que ya sabemos no podremos dominar saben que el encantador de serpiente ya que les conté de esto lleva la la serpiente en una canasta de bambú él anda por la ciudad con una cobra de 4 o 5 no de 2 o 3 metros y él anda ahí en el shopping con el bichito y se sienta afuera y le toca el pungui tratando de esa manera que solo salga no lo lleva allí tratando de esa manera que solo salga cuando sea encantada cuando ya no represente un peligro para él ni para las personas que van a estar observando así que si usted ve un encantador acérquese tranquilo que cuando la serpiente salga es porque está encantada si lo muerde es porque no está tenga cuidado el encantador entonces toma los cuidados necesarios y entre las cosas que dicen que hacen para evitar peligros ya en la modernidad porque en la India se prohibieron se prohibió tener serpientes en propiedad y se hizo un sindicato de encantadores de serpientes entonces fueron al gobierno le protestaron y tomaron algunas medidas como quitar los colmillos quitar las glándulas del veneno o coser la boca de la serpiente si usted no va a ser otro entonces tiene que tomar esas precauciones ahora esto me hizo pensar hermanos si nosotros no tendríamos que tratar la lengua un poquito así quitarle las glándulas del veneno ya que está llena de veneno mortal cortarle algunos colmillos que también tiene usted sabe que los tiene o coser la boca si le cosen la boca es lo más probable que usted no pueda hablar el señor Jesús dice que nuestras palabras no están puestas en una cajita de bambú sino que están puestas en nuestro corazón dice el señor Lucas capítulo 6 el hombre bueno pero no hay ningún bueno dice el señor el hombre bueno del buen tesoro de su corazón dice saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo hermano cuando cuando te mandás o me mando una embarrada es porque fuiste a tu corazón y sacaste lo malo la vida matrimonial nos enseña a no meter tanto la pata al respecto y si hay acá algún matrimonio alguna familia algún padre algún hijo tengamos cuidado porque la palabra dicha como conviene es como una manzana de oro dice con figuras de plata pero la palabra a destiempo o fuera de lugar lastima genera un sisma una distancia las relaciones se vuelven frías turbias los matrimonios cuando nos peleamos aunque la cama mide metro 45 metro 30 estamos a una distancia tan grande el uno del otro y no es una distancia geográfica sino que nuestro corazón está triste porque cuando fuimos al depósito tomamos lo malo y tú y yo somos buenos porque Cristo está en nosotros pero también somos malos porque nosotros somos pecadores redimidos santificados nos espera la gloria seremos transformados Jesús pagó un alto precio por personas como tú y como yo que no valían mucho pero cuando fueron creadas en el Edén Dios se encargó de poner en cada uno de nosotros su imagen y Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y si tú estás perdido si tú no tienes a Cristo en tu corazón ahora en este momento este es el momento del reencuentro con el Señor hay una distancia que te separa de Dios hay una lejanía que deberías evitar buscar al Señor para que Él transforme tu corazón para que tu corazón se llene de un tesoro que pueda bendecir a muchos como saben trabajo en una fábrica y dedico mucho tiempo a los inventarios me gusta recorrer los galpones Mario también controlar me enojo con los que guardan mal las cosas con los que no las guardan las busco las arreglamos bueno un montón de cosas pero deberíamos hacer un inventario de lo que hay en nuestra cesta de bambú si usted esta noche se tuviera que ir a su casa y en vez de poner santo y seña le dedica esa hora que le vamos a dedicar a santo y seña a revisarse un poquito cómo está la cesta de bambú y a poner en orden algunas cosas y a poner delante del Señor todo aquello que usted entiende que no es de bendición seguramente va a ser mucho más bendecido que ver el programa después queda grabado y lo puede buscar también si cuando salen nuestras palabras realmente van a ser de bendición o no esa es una pregunta que tendríamos que hacernos nuestro corazón dice la palabra es malo en gran manera es terrible usted escucha las noticias y usted dice este no es mi país yo no vivía en un país donde un niño de un año muere acribillado a balazos a las 4 de la tarde los niños que van a casa van desnutridos estamos fracasando hermanos ese es nuestro corazón nuestro corazón es malo entonces se lo ve reflejado en las noticias el corazón quiere su protagonismo entonces todos los noticieros cubren sus hechos dice un proverbio muy popular nosotros vemos caras pero no vemos corazones y nuestro corazón está provocando una catástrofe yo pensaba hay un constante repetir y repetir los mismos errores y fracasos lo dice el profeta Oseas el domingo nuestro corazón parece que se postra delante de Dios parece que se está deleitando en el Dios de su salvación parece que está escuchando atento lo que Dios le está diciendo pero sale y se olvida el título del mensaje era ser y hacer y voy rumbo a Santiago ya se dieron cuenta pero yo solo como dice Santiago no puedo dominar la lengua no puedo claramente Jesús se lo dijo a sus discípulos separados de mí ustedes nada pueden hacer escribí esto hay algo más fuerte que yo estoy parafaseando lo que dice Pablo en Romanos hay algo más fuerte que yo hay una ley espiritual y hermano hay leyes y tú las respetas tú no te pasas los semáforos en rojo porque te va a salir carísimo cuando tú saltas de un árbol no quedas levitando porque hay una ley que te indica que te vas a caer hay algo que te presiona que te atrae hacia el centro de la tierra pero también hay leyes espirituales y Pablo habla de esto dice hay una ley espiritual que me ata a una realidad pasada hay un antes y un después del nuevo nacimiento sin duda pero nosotros ya tenemos una historia una historia que viene cargada de dolores de fracasos y cuando creímos y nacimos de nuevo parece que aquellas cosas se vinieron sobre nosotros y nos hicieron sentir más culpables como escuchábamos el domingo pasado respecto a la viuda de Zarepta cuando muere su hijo hay algo que no me deja extenderme hacia adelante y cuántos de nosotros capaz que todavía estamos con un barco amarrado a un muelle y no hemos empezado a navegar siempre me gustó una frase que le escuché a Alejandro Lás que dijo los barcos están más seguros en el puerto pero los barcos se hicieron para navegar así que tienen que enfrentarse a la realidad del mar hay un cuerpo de muerte sobre mí y Pablo se pregunta ¿quién me librará? ¿saben que cuando Pablo dice habla sobre el cuerpo de muerte yo tenía dos versiones hoy busqué para acotejar que fuera la que yo tenía pero en realidad dice que se trataba de una pena que se le aplicaba a los parricidas se los metía dentro de un odre hecho de cuero de buey grande y allí se lo metía al reo al que había asesinado su padre parricida y se le colocaban creo que tres animales un mono una serpiente y un perro y allí estaba él encerrado en ese odre que antes había contenido vino con todos esos vapores y cosas que están allí y luego que se cosía este hombre convivía con esos animales y él se iba adelgazando cada vez más hasta que en un momento los romanos agarraban y lo tiraban al agua primero para que fuera una muerte bien tortuosa y segundo para asegurarse que se muriera así que imagínense la convivencia de la serpiente el mono y el perro pobre perro pobre hombre Jesús dice entonces que separado de él nada podemos hacer nada que produzca fruto no podremos hacer nada que produzca fruto si decidimos vivir si el señor no estuviese en nosotros hermanos nosotros sabemos que ni aún el servicio que consideramos más pequeño debería ser hecho sin la comunión correcta con el Dios que adoramos a nosotros nos gusta servir somos gente de acción porque yo creo que si yo pregunto cuánto tiempo pasás sirviendo en la iglesia seguramente ese tiempo es mucho más que el tiempo que pasás en oración o que pasás leyendo la palabra pero el servicio sin la comunión con el señor termina siendo una carga que vos te cansás y te enojas porque vos estás sirviendo a Dios pero estás sirviendo a la gente y la gente es mala y comenta porque vos barrés la iglesia limpiás la iglesia y viene uno con las patas todas sucias y el tipo entra lo más pancho y vos que te mataste ilustrando y como no lo hiciste en el espíritu se te sale así una cosa fea de adentro tus pensamientos entonces debemos estar en comunión con el señor pero sin embargo aquello que podríamos considerar poco un vaso de agua algo tan insignificante no queda sin recompensa si lo damos en el nombre del señor vamos a buscar la solución a este problema de que tenemos que domar la lengua pero que no podemos comienza así el proverbio ¿leen los proverbios? los tienen casi de memoria ¿no? ¿verdad que sí? Nelson le gustaba decir hay un proverbio por día más menos 30 versículos no es algo que te va a llevar mucho tiempo pero que te va a enriquecer de una manera tremenda dice dame dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos dice el señor por mis caminos no nos gusta dar no sé si acá hay gente que es muy así muy abierta para dar cosas pero ya se ven los niños ellos tienen un juguete y aunque tengan un millón de juguetes y el otro niño no tenga uno ellos van a tratar de jugar con todos sus juguetes al mismo tiempo hay un egoísmo natural es parte de nosotros pero el señor nos invita o nos impulsa dame hijo mío tu corazón ¿tienen perros? ¿quién tiene perro acá? ¿juegan con los perros? ¿juegan? ¿les dedican tiempo a los perros? ¿no? más o menos bueno usted le enseña al perro a traer el palito se lo tira y el perro lo trae y se lo entrega y usted se lo vuelve a tirar el perro va hasta allá y se lo entrega y esa dinámica es infinita ¿sabe por qué? porque ese perro sabe que si él no devuelve el palito el juego se termina porque usted se cansa no quiere no quiere ser esclavo entonces el perro sabe que este en el hecho el hecho de darle el palo a la persona con la que está jugando le proporciona otra carrera y así el perro no se cansa usted se cansa de tirarlo pero él no una vez escuché este no sé si escucharon la teología del perro y del gato yo se la compartí a alguien ¿la escucharon? ¿no? ¿se las cuento? no sé si tiene mucho que ver con el mensaje pero es interesante ¿quiénes tienen gato? odio los gatos quiero avisarles así que voy a hablar mal de los gatos usted llega a su casa ¿dónde vive el gato? adentro el gato es iba a decir un bicho amoroso iba a decir asqueroso pero iba a decir amoroso este perdón los que tienen gato no, no es una broma usted llega a su casa y el gato ni bolilla le da es como que hubiese estado todo el tiempo ahí pero usted lo busca al gato lo pone sobre su falda lo acaricia va le da de comer el gato come le cambia las piedritas porque él no va a salir afuera a hacer sus necesidades mire que necesidad y si hay algo roto y usted sabe que lo hizo él parece no importarle entonces el gato piensa que él es un dios dice yo soy un dios porque tengo un servidor alguien que me da de comer que me ofrenda la comida que me ofrenda los cuidados ahora ¿quiénes tienen perro? bien el perro es diferente usted llega a su casa y el perro lo atropella la emoción de un perro es maravillosa bien que se le sale el tapón y se hace pichí él está feliz de la vida se da vuelta salta mueve la cola viene a jugar a él no le importa más que usted llegó a su casa y él está feliz y quiere jugar con usted y quiere que lo acaricie y juega y va y corre porque el perro piensa que tiene un amo y que ese amo es su dios porque ese amo le da la comida porque ese amo lo cuida porque ese amo lo alimenta cada día ¿con qué nos identificamos más? ¿con aquellos que le exigimos a Dios cosas? ¿que estamos desconformes con Dios? ¿o con aquellos que hemos entendido de la soberanía de Dios? ¿de la grandeza de Dios? sé que nos cuestan dar cosas materiales nos aferramos a ellas mi madre tuvo un tío que estaba muriendo de un cáncer en la cara siempre he contado esa historia y él había trabajado mucho en el frigorífico y había hecho un cierto dinero no era rico ni nada que se le parezca pero se había comprado algunas cosas y sus últimos gritos entre el dolor y las maldiciones fueron tráiganme la moto tráiganme mis cosas y él se murió como si fuera un faraón rodeado de cosas materiales de sus cosas cuidado hermanos podemos no estar tan lejos de esas cosas nos cuesta dar las cosas materiales pero no nos cuesta tanto dar nuestro tiempo a cosas que no tienen sentido el profeta dice que los pueblos trabajarán para el fuego todo lo que vemos está reservado para que en el último momento de la historia sea consumido por el fuego cuando sean creados los cielos nuevos cuando sea creada la tierra nueva cuando estemos en la presencia del Señor pensaba dar al Señor nuestro corazón es un acto voluntario y además necesario es una acción que deliberadamente tenemos que hacer darle nuestro corazón pensaba esto es necesario para revertir cosas que solos no podemos yo pensaba entregar el corazón a Dios es permitir que Él afecte nuestra vida a tal punto de que ya no vivamos nosotros que sabe que cuando usted se casa usted deja de ser uno para dejan de ser esos dos dejan de ser dos para ser uno y pasa el tiempo y uno no sabe con quien está tratando si con uno o con el otro porque se han mimetizado de tal manera y han llegado a acordar su vida y su matrimonio a tal punto que parecen la misma persona pero la Biblia nos llama a que no vivamos nosotros sino que vivamos para aquel que murió y resucitó por todos Cristo murió por los pecados de todos nosotros Él nos compró Él pagó un precio fuimos redimidos por su sangre así que ya no vivo yo dice el apóstol Pablo Pablo más vive Cristo en mí Efesios yo casi tomo la locura Abel hace un tiempo quería estudiar el libro de Efesios y yo casi 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 entro en el desvarío de tratar de estudiar el libro de Efesios capaz que lo hago en Efesios no hay ruidos hermanos lea la carta es como es como que usted agarra una ruta plana recién recién hecha y usted siente que usted avanza 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 saben que una vez viajamos a visitar Ana allí a Brasil y llegamos a Porto Alegre y de Montevideo a Porto Alegre la ruta es espantosa es feo el paisaje es una porquería podrías borrarlo porque es feo son como las tierras de Kabul ¿saben que eran las tierras de Kabul? no saben bueno eran las tierras que Salomón le dio ahora se me fue el hombre del rey que lo ayudaba que le proveyó la madera el oro y Salomón le quiso dar unas tierras y al otro no le gustaron dice hermano ¿qué es esto que me estás dando? le digo ahí hay un quiebre bueno pero cuando llegamos a Porto Alegre y al otro día seguíamos para bueno para adelante hasta Florianópolis la ruta era en bajada uno no aceleraba el auto porque el auto se iba solo más el cachillo nuestro que es una una langosta pero y Efesios tiene algo de eso no hay ruidos ¿sabe que cuando se construye el templo en Jerusalén dice que Salomón creó levas levas de 30.000 hombres eran 30.000 personas que eran tomadas del pueblo y eran llevadas a trabajar y estaban tres meses trabajando en el monte o cortando piedra y después venían y estaban tres meses en su casa pero las piedras y los cortes de la madera y el diseño de todo lo que hizo en el templo se hacía lejos entonces cuando usted venía al templo se armaba como un mecano ese juego ¿no? el juego ese que fue en los oscuros dice no había ruidos no se escuchaban martillazos que lindo ¿no? ustedes que viven en el centro y que tienen una obra al lado camiones polvo tierra bueno Efesios es así léalo no hay reproches es una iglesia que está a otro nivel sin embargo aunque esa iglesia cuando el apóstol Pablo le escribe y no hay ruidos en Apocalipsis le dice tengo contra ti que has abandonado tu primer amor ¿sabes qué? cierra la carta el apóstol Pablo en Efesios y les dice saluda a todos los que aman con amor inalterable al Señor a mí me sorprende amor inalterable algo que no podía cambiar pero pasó el tiempo y ellos dejaron su primer amor avanzó porque el tiempo se fue Efesios 3.17 dice para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones y dice ¿cuál es el propósito que Cristo esté habitando en nuestros corazones? ¿Cristo está en tu vida? sí si eres un creyente Cristo está en tu vida su Espíritu Santo está en tu vida ahora el Señor está afectando tu vida tiene libertad en tu vida sos nuevo creyente sos viejo creyente sos del medio sos joven sos viejo el Señor está afectando tu vida porque si no está afectando nuestra vida hermano difícilmente podamos estar arraigados y no estar arraigado implica no alimentarse de la palabra ¿para qué son las raíces? para tomar los minerales de la tierra para tomar el agua para que cuando vengan los vientos ese árbol se mantenga firme bueno hermanos si Cristo no está afectando tu vida y aquí Pablo no está hablando de la salvación sino está hablando de la vida espiritual arraigados y cimentados conocemos la historia que contó Jesús cimentar sobre la piedra ¿dónde debe vivir Cristo? y respondemos como en la escuela dominical en mi corazón ¿qué le tengo que dar al Señor? mi corazón tu corazón ¿saben que cuando Jesús enseñó el Padre Nuestro ¿cómo es que empieza? Padre Nuestro que estás en los cielos ¿saben que mucho más que esto lo dijo un pastor allí en la iglesia que va Ana en Brasil y me hizo pensar mucho Jesús mucho más que hacernos entender dónde está Dios porque sabe que la Biblia dice que Dios lo llena todo o sea no hay lugar donde la presencia de Dios no esté presente los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de su mano un día otro día proclama sabiduría Dios lo llena todo pero cuando el Señor Jesús enseña al Padre Nuestro es para que tú y yo para que todos nosotros entendamos que allí donde está Dios también estamos nosotros tú y yo hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales donde yo estoy dice el Señor va a estar mi servidor estamos hemos sido trasladados de un reino de tinieblas al reino del amado Hijo entonces si estamos en el cielo debemos reflejar que somos celestiales sabemos que cuando hablamos del corazón no estamos hablando de el aparatito que tenemos acá que late más o menos que a veces se enferma que a veces lo enfermamos porque comemos mal y lo enfermamos cuiden sus comidas estamos hablando entonces del asiento de las emociones saben que antes los judíos pensaban que las emociones estaban en los riñones por eso en algún pasaje del antiguo testamento leemos que habla que lo amaba desde los riñones pensaba hermanos si el Señor está en nuestra vida vamos a estar equipados para pasar por alto las ofensas se acuerda que les dije que todos ofendemos pero dice un proverbio que es una honra del hombre pasar por alto la ofensa ¿sabe que a Jesús lo escupieron? le pusieron una corona de espinas se burlaron de él y se postraban salve rey de los judíos hace un milagro para que así te creemos ¿sabe que a Jesús le pasó eso? ¿sabe que Pilato le dijo tengo autoridad y Jesús le dijo ninguna autoridad tenés lo que tenés te lo dieron pero había llegado su hora y él tenía que cumplir en el Calvario lo que estaba escrito de él se burlaron y sus palabras fueron padre perdónalos hermano cuando nos ofenden cuando nos salta la chaveta cuando nos saca sacamos el indio de adentro recordemos nuevamente la cruz y perdonemos el que fue perdonado le dice Jesús al fariseo entiende lo que es el perdón y tú y yo hemos sido perdonados hermano de sabe Dios cuanta cosa pero pensamos estamos equipados para pasar por alto las ofensas y también nos equipamos para no ofender porque recuerda que la lengua de sabios medicina ¿se acuerda que lo leímos? escribía todos nosotros estamos llamados a ser cristianos ser cristiano es la práctica del título de hijo de Dios ¿sabían eso? las huestes celestiales en el mundo espiritual a nosotros se nos conoce como hijos de Dios dice que a todos los que creen se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios entonces cuando las huestes celestiales te ven a vos y a mí dicen este es un hijo de Dios pero la gente quiere ver cristianos cristianos ¿se acuerdan que se burlaban allí en Antioquía de aquellos y los llamaron cristianos? pensaba debe existir en nosotros el deseo profundo que las personas nos vean como una imagen hace un tiempo atrás y ahora se dejaron de embromar con eso con el el manto de Jesucristo ¿se acuerdan? y lo metían ahí en carbono 14 y en y yo está la imagen de Jesús acá está la sábana yo me imagino que las sábanas se encargaron bien de prender la fuego y no existe pero bueno allí está aquel elemento que de adoración religioso pero si el mundo lograra ver en nosotros la imagen de Cristo tendría una idea aproximada de como era el Señor ¿eso es posible? sin duda sin duda que es posible entonces necesitamos tener este deseo profundo que la gente nos vea como una imagen que aunque sea imperfecta porque no somos perfectos manifieste la vida nueva que recibimos de parte del Señor y no solo exteriormente hermanos porque a veces podemos mostrar una linda cara hacia afuera nos maquillamos nos cortamos el pelo nos bañamos nos afeitamos nos ponemos churros agarramos la Biblia más grande que tenemos y parece que somos cristianos pero nuestro corazón por dentro puede estar ardiendo yo pensaba en esto que el Señor nos pide dame hijo mío tu corazón y en contraposición deberíamos pensar en todas aquellas cosas que Dios nos ha dado Santiago dice que toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del padre de las luces ahora muchas veces humanamente pensamos que algo que se nos da gratuitamente es algo de poco valor es algo que se está por vencer ¿quiénes compran las baratijas en el súper? ven se venció hace 15 días pero si sabemos que los químicos que tienen te lo toleran 4 o 5 meses y claro lo barato y si te lo regalan ¿no? nunca les ha pasado así que se equivocaron y ven que están repartiendo pizza y son los primeros en la fila es gratis hay que aprovecharse pero a veces pensamos que las cosas baratas o las cosas que nos regalan no son buenas sin embargo todo lo que Dios nos da ha sido posible porque se pagó el alto precio el contador de la fábrica dice que no hay fiesta gratis ¿no? alguien se encarga de pagar los gastos es mentira que algo es gratis la salvación no es gratis hermanos tú la recibes yo la recibo por gracia pero no es gratis se pagó un precio era necesario sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados alguien pagó tú no pagaste yo no pagué pero Jesús pagó y pensaba ¿cuántas cosas nos ha dado el Señor? y termino quedan algunas cosas más pero las vamos a dejar por acá para que recordemos de cuántas cosas Dios nos ha dado primeramente debemos pensar que Dios nos ha dado su Hijo y juntamente con Él todas las cosas todas las cosas y después hay detalles ¿no? nos ha dado vida estábamos muertos nos dio vida nos ha dado su Espíritu la única garantía que vas a tener en la tierra que realmente la vas a poder reclamar aún después de muerto es las zarras del Espíritu es la presencia de Dios en tu vida Dios se comprometió contigo te salvó para que le honres para que le ames para que andes en novedad de vida y su Espíritu es el que nos guía nos ha bendecido como decíamos con toda bendición espiritual y saben algo interesante que todavía no sabemos nos ha dado un nombre nuevo dice que cuando lleguemos allá conoceremos ese nombre ¿no? y seguramente a ustedes se les ocurren un montón de cosas más pero quiero terminar hermanos con un pasaje y nada más que eso en el libro de Isaías capítulo 50 versículos 4 y 5 no es que lo estudié este pasaje simplemente lo marqué hace mucho tiempo y me hace pensar en estas cosas dice Jehová el Señor me dio lengua de sabios ¿se acuerdan que la lengua del sabio es medicina? bueno el Señor transformó aquel bichito indomable lleno de veneno mortal en una lengua de sabios tu lengua en las manos de Dios es medicina no te olvides podés curar hoy vivimos en un mundo donde los psiquiatras están totalmente desbordados pero hay tantas tantas personas que necesitan escuchar palabra de Dios y cuántos problemas nos evitaríamos Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabra alcanzado los que iban a Emmaus estaban cansados agotados y este forastero charlatán conversa todo el camino y ellos escuchan y están agobiados y llegan a Emmaus ¿se acuerdan? estaban cansados pero cuando escucharon y vieron quién era el forastero caminaron para atrás habían renovado su fuerza ya no había cansancio dice despertará mañana tras mañana despertará mi oído para que oiga como los sabios y este versículo hermanos es un llamado de atención para todos nosotros el versículo 5 Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás terminamos por ahí pero algo que escuchaba estos días espero que hayan captado algo al menos es que nosotros tenemos que dar una respuesta a lo que Dios nos dice cada vez que escuchamos la palabra tenemos que responder ven que a veces alguien nos llama al celular y me dice ay fulano no contestamos le dejamos el visto a Amelia que me escribió tres veces ayer no le contestamos y después te reclaman pero a Dios le tenés que contestar no seamos rebeldes hermanos ni nos volvamos atrás y si hay algo que tenemos que arreglar con el Señor creo que hay muchas cosas sin duda que las hay como cantábamos hace un momento mi Dios mi buen alfarero el Señor puede hacer de vos una pieza nueva que el Señor nos bendiga y nos ayude a poner en práctica estas cosas gracias 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 gracias